Desde el área de educación a distancia de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, te damos la bienvenida a este nuevo video, en donde veremos cómo un alumno debe colocar una foto de perfil en la plataforma Moodle. Para ello, accederemos a dicha plataforma y una vez dentro, iremos a la esquina en la parte superior derecha y daremos clic. Podemos ver que se despliega un menú en donde daremos clic en perfil. En pantalla podemos visualizar el perfil del usuario con nuestro respectivo nombre de usuario. Daremos clic en el icono de configuración y podremos ver un submenú, en donde iremos a editar perfil. Bien, acá podemos ver la información general del alumno y si bajamos tenemos imagen del usuario. Acá es donde vamos a cargar la foto de perfil que deseamos. Tenemos dos maneras de cargar una foto de perfil. La primera es que si yo abro la carpeta donde está la foto, simplemente voy a seleccionar, voy a arrastrar y voy a soltar. La segunda es que si yo doy clic en el icono de agregar, voy a subir un archivo. Voy a seleccionar el archivo que deseo. Voy a dar en abrir y por último voy a dar clic en subir este archivo. Podemos visualizar que la imagen se cargó correctamente. En el caso de que la imagen no sea la correcta, simplemente para eliminarla damos clic aquí y podemos ver que podemos borrarla o descargarla. Que en este caso no es necesario. Por último vamos a dar clic en actualizar información personal. Vamos a ver que la foto de perfil se colocó correctamente. Ahora si yo deseo eliminar o cambiar la foto de perfil, voy a ir a editar perfil. Iremos a imagen del usuario y simplemente si yo quiero eliminar la imagen, voy a tildar eliminar imagen. Si yo deseo cambiarla, voy a seleccionar la imagen que deseo. Arrastro y suelto y podemos visualizar que se cargó la foto. Por último voy a dar clic en actualizar información personal y podemos ver que la foto se modificó correctamente. Espero que este video haya sido de su interés. Muchas gracias.